confianza a largo plazo. Heredás, pagás impuestos. Donás y pagás impuestos. Ahora, te rascás las pelotas y te dan un subsidio en este país. No, no, perfecto, sí, sí. Te dan un plan social. Claramente, totalmente, totalmente, sí, sí. ¿Querés que te reciba con algo lindo antes de empezar? La mosca acá que no le gustó lo de los impuestos. Hablando de planes sociales, ¿te puedo mostrar algo? Sí, claro. Yo sé, no era el guión, pero no importa. Me dio el pie y me encanta. Tenés la canción... ¡Uh, qué buen tema! ¡Qué buen tema, buen tema! ¿A vos te gusta sudor, marica? Sudor, marica, con K. Sí, sudor, marica, con K. ¿Te gusta? Sí, genial, genial. No es Mozart, no es Vivaldi. No, no, por supuesto. Pero es la cultura K. Es lo que se escucha hoy, en un sector de la sociedad. Vos, fíjate que... Mirá que... Está complicado, ¿no? Mirá, estoy complicado con un moscardón kirchnerista. No es el rayo cristinizador. Molesto con el tema de los impuestos. Y la mosca cristinizadora. Exactamente. Este... Sudor, marica. No, digo, pero mirá que tuvo... Este país tuvo, no sé, Piazzolla... No sé, ¿qué es lo que es? Carden. ¿Qué sé yo? Sí, sí. Pero llegamos a sudor, marica. Mercedes Sosa. Y bueno, ahora tenemos sudor, marica. Te lo presento. Se llama Tengo un amor planero. Vamos, todavía. Eso es amor. Dale play, dale play. Quiero libertad y autonomía. Pero vamos para todos, no soy una utopía. Yo no quiero que seas mío. Ni amor, ni Dios, ni control. Y si un día llego a desearlo, haceme paro. Confliquete y movilización. Solo quiero un amor planero. Un amor planero. Si quieres saber cuál es el plan. Un amor que no quiera propiedad. Solo quiero un amor planero. Un amor planero. Si quieres saber cuál es el plan. Un amor que no sea liberal. Y si esto te suena a populismo, puede ser que así sea. Pero es lo mejor que hemos vivido, aunque vos no lo veas. Este amor no sabe de deudas, de deudores ni de ahorrar. Claro. Este amor es asamblea, corte de rutarios. Y hoy sacó por ti la voz. Vamos, todavía. Tremendo, tremendo. Esta es la Argentina, muy bien. Esta es la Argentina que quieren, ¿no? La letra es extraordinaria. Lo que pasa es que, a ver, hay una parte de la sociedad que quiere justamente esto, ¿no? Bueno, sí, claro. Planero. Sí, sí, sí. Planero. Un amor planero. Nada de propiedad, nada de patrón. Solo quiero un amor planero. Un amor planero. Pero si quieres saber cuál es el plan, un amor que no sea liberal. Exactamente. Te encanta. Pero además, me imagino que el amor planero, en el piquete. Sí, claro, claro, claro. Esto de enamorarse del piquete y el piquete. Quiero libertad y autonomía. ¿Qué orgasmos para todos no sea una utopía? Claro. ¿No te gustó? Y sí, ser planero es un orgasmo. No laburás. ¿Laburás? ¿No es cierto? No te levantás temprano. No tenés que sacrificarte. Ojalá que al gobierno no se termine el amor planero. Me contaron que hay un segundo de Zabaleta, el señor Aguilera, ¿puede ser? Aguilera. Ah, está bien, te bien informado. Que se juntó con las orgas. Y les dijo que no. Y dijo que se corta el chorro. Yo no sé, hay que ver igual, ¿no? Hay que ver. Yo creo que hay una decisión política, hasta donde sé, del ministro Zabaleta de terminar con eso. Potenciar trabajo, me dijeron.